A través del tiempo, muchas personas hicieron descubrimientos increíbles. ¿Pero qué pasa cuando lo que se descubre pone en riesgo a las grandes empresas o negocios internacionales? Hoy les voy a hablar sobre dos personas que el gobierno silenció por saber cosas de más. Y por silenciar me refiero a... Prepárense porque lo que van a ver es bastante perturbador. Hola soy Fabri, bienvenido o bienvenida a mi canal. Me gustaría que me ayudes con tu like y te suscribas que subo videos muy seguido. Y como ya hace unos 8 días que no subía video a YouTube, van a tener un video extra esta semana el viernes. Bien, hablemos primero del Dr. Frank Suárez. Este hombre buscaba entre otras cosas la cura del cáncer. Y logró encontrar una fórmula que lo curaba progresivamente sin necesidad de quimioterapias ni medicamentos. Pero fue en ese momento cuando se lanzó de un noveno piso perdiendo la vida. Su caso fue catalogado como suicidio. ¿Pero por qué una persona con tantas ganas de ayudar y tanta energía haría esto? Frank Suárez era un autor y motivador puertorriqueño. Que se hizo muy conocido gracias a sus libros sobre metabolismo. En donde ayudaba a la gente a comer sano y mantener una vida saludable. Usando fórmulas y cosas que se pueden encontrar en cualquier hogar. También usaba su canal de YouTube, Metabolismo TV. En donde formó una comunidad de más de 6 millones de personas. El hombre era muy querido. Y lo que lo caracterizaba era su buen humor y carisma en los videos. Todo empezó a ponerse raro cuando trataba de encontrar una solución al cáncer. Ya que sus videos y libros le servían a muchísima gente que pudo curarse de enfermedades sin tomar ningún medicamento. Esto era un gran avance. Es de lo que les quiero hablar. Pero principalmente les quiero decir que cosas se pueden hacer para uno ayudar a parar un cáncer. Quiero compartir con ustedes esta información porque es algo que he estado viendo en mi última investigación. Está muy relacionada a digamos los misterios del metabolismo. Y entre ellos está el tema de cómo es que el sistema nervioso del cuerpo controla todo en el cuerpo. Entonces quiero explicarles qué yo haría si yo tuviera que tratar de parar un cáncer en un ser querido. Y déjenme decirles que ya me pasó. Y por suerte ya lo logré y por eso lo quiero compartir con ustedes. Ok, fíjense aquí. Algunos pensarán que es genial que este tipo con tanta relevancia en las redes sociales hable sobre la cura del cáncer. Pero acá empieza lo turbio. Cuando las personas descubren algo de esta magnitud empiezan a ser advertidos o amenazados. Quizá porque ese descubrimiento puede poner en peligro un negocio. En este caso, este hombre estaba logrando curar a las personas sin necesidad de medicamentos. Las farmacias se quedarían sin ventas, los hospitales vacíos, las grandes empresas que manejan los fármacos quebrarían. Frank sabía dónde se estaba metiendo y dejó un comunicado a sus seguidores sobre esto. Porque muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa, pues corren peligro. Corren peligro y a veces mueren de formas misteriosas. O sea, como que amanecen muertos o se caen donde nadie se cae y cosas así, ¿no? Las personas que quieren curar esta enfermedad amanecen muertos o se caen donde nadie se cae. Esas fueron sus palabras. Al principio se los dije, Frank Suárez perdió la vida después de su hija se lanzándose de un noveno piso, del edificio en donde vivía. Después de perder la vida, se dijo que Frank sufría de depresión y que tomaba medicamentos. Que estaba muy estresado y por eso llegó a esa decisión final. Pero esto contradice todo lo que él decía en sus videos y libros, ya que él estaba en contra de los medicamentos. Además, él mismo hizo un video sobre cómo tratar la depresión de forma natural. Sería raro que él mismo no siga sus propios consejos. Muchas personas empezaron a creer que la versión de la policía era falsa. Y que en realidad a Frank lo estaban amenazando. Y quizás eso lo llevó a un estado de crisis que terminó en suicidio. O peor aún, lo empujaron para silenciarlo. Antes de perder la vida, Frank estaba por sacar un libro con la cura asegurada del cáncer. Que unía todos sus estudios. Además, había subido un video a su canal de YouTube que se borró poco después de que él muriera. Eso es muy sospechoso. A propósito, quiero aclarar que en su canal se siguen subiendo videos. Ya que Frank dejó grabado varios programas y posiblemente uno de sus familiares maneje el canal. Volviendo al caso, esto es un gran misterio. Y hasta el día de hoy la policía no desmiente ni afirma nada. Solo quedan las personas que creen que el gobierno tuvo algo que ver. Ya que Frank era un peligro para los grandes negocios. Y es más, en una entrevista que les hicieron a los hijos de Frank, ellos actuaron un poco raros. Mucha gente ha estado preguntando los últimos 9 días, 10 días, que ha pasado con la familia de Frank. Con... 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 Y ustedes, ¿qué opinan sobre esto? Ok, vamos con Stanley Mayer. Un hombre que en el año 1985 hizo un descubrimiento increíble. Inventó el primer motor que funcionaba con agua. Esto iba a cambiar el mundo completamente. Sería una competencia y seguramente terminaría con destruir a las grandes empresas petroleras. Que sabemos que estas empresas mueven millones de dólares en ganancias por todo el mundo. Al igual que las empresas farmacéuticas del caso anterior. Si se fijan, les estoy hablando de tipos que tenían unas soluciones excelentes. En este caso, sería excelente para frenar la contaminación ambiental. Stanley Mayer vivía en Ohio, Estados Unidos. Era ingeniero de investigación y desarrollo. 30 años de investigaciones le permitieron crear un dispositivo que instalado en un motor especial generaba hidrógeno y oxígeno a partir del agua. Inmediatamente varias empresas petroleras le ofrecieron un millón de dólares para comprar su producto. Incluso el Pentágono se interesó en esto. Pero el hombre nunca aceptó. Él siguió con su proyecto y estaba a poco tiempo de lanzarlo a la luz para que todos pudieran tenerlo. Pero de forma muy misteriosa, Stanley perdió la vida. El 20 de marzo de 1998 tuvo una reunión con dos inversiones belgas interesados en su revolucionario coche de agua. Esta reunión se llevó a cabo en el restaurante Cracker Barrel. En la mesa todos tuvieron un brindis. Inmediatamente después del primer sorbo, Stanley salió corriendo agarrándose la garganta. Corrió al estacionamiento. Se desplomó el suelo y pronunció sus últimas palabras. Ellos me envenenaron. Durante la investigación se le hizo un análisis toxicológico al cuerpo que dio resultados negativos de envenenamiento. Su muerte se le atribuyó a un aneurisma cerebral, compatible con episodios previos de hipertensión. Y entonces se cerró el experiente, muerte por causas naturales. Después de esto, su hermano Stephen afirmó que una semana después de su muerte, personas no identificadas robaron el auto del garage del inventor junto con todos sus instrumentos y herramientas. Todo esto hace pensar que al hombre querían desaparecerlo junto a su investigación. Y es lo que hicieron, desaparecieron todo. Se supone que esto fue ya que el hombre amenazaba con sus inventos a las grandes empresas petroleras. Pero ustedes, ¿qué opinan de este caso? La verdad que son dos casos bastante turbios que dejan mucho que pensar. Si les gustó el video, dejen su like y no olviden suscribirse para más contenido. Vamos a poner una meta de 10.000 likes para más videos de personas desaparecidas por el gobierno. Y hay muchas historias sobre esto, la verdad. Gracias por ver, leo todas sus teorías y comentarios. Y si llegaste a esta parte del video, comenta brócoli. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.